Ahí está realizado por el pueblo Son mal, dejaremos a un costado Arriba que es responsable Arriba que es responsable Arriba que es responsable Arriba que es responsable Y Arriba que es responsable Ahí está bien a la orilla Mojete Y ahí está el que mejor fue El que debe de ganar 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 ¡Gracias! 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 preparado por la voz de entrada de los jóvenes ayuda a ir para no tener problemas adelante la voz de la mano de la voz por favor por favor la más planta se meten aquí estamos dibujando con los amigos de Colombia de alto barrio que es Faguirre que hay en esta hora pero es Faguirre que está ahora se va a dar a los niños en los sueños cosa seria todo tranquilo tranquilo vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir echemos el ritmo de la banda el muchacho que va transmitiendo es el que quiere bailar ahorita ahí está vamos a ver vamos a ir bailando vamos a ir vamos a ir déjeme lo que está transmitiendo vamos a ver que está transmitiendo vamos a ver vamos a ver ahí es voy 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 con el sonido voy con el sonido ahí vamos con Herber ahí es Herber la transmisión esperate ah porque eres de aquí al volado esperate pues esperate pues vamos a ver a través de las redes sociales ahí en las diferentes plataformas que bárbaros a todos ustedes cosa seria chelo que bárbaros chelo que bárbaros a todos que bárbaros a todos pues más az ¡Gracias! 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 Vuelve al proyecto Se vive acá En nuestro pueblo, Ciudad Bar ¿Vean qué bonito? Ahí está el bailecito De los divertidos payasos ¿Vean qué bonito el ambiente? Gracias a todos los que están conectados con nosotros 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 con nosotros